No es de Omar, es de Omar y Yami. Oh, de Omar y Yami, perdón. Era, ya es de... Ya es de Chateau Man. Bueno, vamos a ver, dijo el ciego. Ahí le puso Chateau Man en el ciego. Ah, caray. California Pizza Kitchen. Yami. Y el vermole. Sí, piqué, sí, piqué. Ya está bueno, nos lo echaremos. Para que se lo echen allá. El puro colorón, dice mi papá. Ah, muy bello, muy bello. Ay, Camel. Bello, bello. Allá está mi regalo y la... Junto a la entrada de la... Hay un deseo que yo tuve hace muchos años. ¿Cuál fue el deseo? Me entregué mi corazón a Dios y le dijo quiero que me permitas predicar hasta mi muerte. Y gracias a Dios que hay una iglesia que todavía le sirvo. Y hace dos años me junté con dos ancianos y le dije yo creo que es tiempo que yo ya cuelgue los guantes. ¡No! Dice ella también, hermano. El pastor Artiega siempre me ha pedido que venga allá. No me quieren soltar. No me quieren soltar bueno. Le doy gracias a Dios. Que todavía les puedo servir. Que todavía soy útil. Amén. Los años ya no son... Ya no tengo la energía. Ya perdon. Y además, tengo un problema físico que ya no me deja hacer muchas cosas. El aneurisma que tengo en la arteria aorta. Debe estornudar gritos. Pero bueno... Algún día se va a romper y me voy a morir. A pasito. Acá está el de tu señora mujer. Gracias. El de tu esposita. Arrímate. Oh, el de mamá. Tiene la tarjeta primero. Vamos, para que me regaña. La tanga que mató la changa. Ah, o sea que con tanguitas. ¡Noventa! ¡Uy, noventa! ¿Dónde se abre? ¿Qué dice? Pues ya está bien. No, levántate. Hay tarjetas en noventa. Noventa velas. Hay tarjetas en noventa. ¿Tú crees que es muy fuerte? Ay, gracias. Sí. Yo cuando la agarré, por eso la arrebaté. Wow.